... Ahí, es Etena... Esa Laura... Es súper rápido yo... Sí, sí, pero que alguno me va a felfar los... ... Mira el pichu... ¡Aaah! 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 ¿Qué ha hecho? Mira que matado... ¡Vámonos al colegio! ¡Qué! ¡Eh! ¡Aquí ha de puta mare! ¡Eh, Peña! Un saludo, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡No me ha metido todo el rato! ¡Ya que me cae girado el nombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te ha приходido el pino de la pino de la pino de la pina... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Sí, ahí me está en pleno. ¡Se ha hecho ahí! ¡Eh! ¡Que algo me haga en el palo! ¡Que algo me haga en el palo que el gol ya paraba! ¡Que va, si aunque ha faltado el millón, mira el picho! Mira, mira el millón que ha un picho de Xeca. Espera si tira la uve, mira la uve. ¡La uve de Belagui! ¡Es que quedó chaval! ¡Es que quedó chaval! ¡Es que ha sido tal momento que no sé qué ha pasado y pasa el picho de Xeca. ¡Mira el picho de Xeca! ¿Pero lo has filmado? ¡Claro que lo he grabado si está ahí sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No os diréis! ¡Eh, grabo yo un rato! ¡No! Con el chel a la maga chaval ¿Qué? No creo que tú vas a verlo ¿Ahora te voy a ir? Sí Ya, 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 ya vamos para grabar. Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya eh, ¿tene un mocador? se ve un super borros no, no, espera eh, ¿tene un mocador? es que se ve un super borros no hay más oligas no hay más oligas ¿no? se ve un borros ahora, pero bueno al final tomas la tortera, ¿eh? grabalo con esto, mira esto vaya el x-ar es que se ve un fatal, chaval no, Julio, con esto, mira con esto ¿está grabado? sí, tío, llevamos 10 minutos ya ya me lo arrastro eh, Julio, salto va, Julito, es igual va, es igual vamos, lo hago yo sí, no, pero se salta no hay la cámara, no hay que grabar no está si tens algo así, voy para limpiarlo sorry ¿te aportes palos, Laura? no te la coñearás tu ya donde va, chaval sí, eh, ojo, eh conté la coñe y va qué chungo eres, tío yo, 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 yo el propietario del iPhone, no así va, hay que sustir yo no le diría el iPhone a Laura, ¿eh? ¡Ole! ya ha llegado el otro Alejandro, tío, que estoy grabando a ver, los guapos tienen que sustir a la cámara espera que me enrique guapo, tira va va, tireu, tireu que yo grabo bueno, pues no graben ya estoy pro, guapo va, jura'm que es Julio 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 que me haces que de atrás que has fet, a ver, contamos el teu cop no lo he grabando, Laura ¿está todo grabándose? ¿está todo grabándose? ¡Ay, qué mala patria! ¡Ay, la pilla! 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 ¿Tú lo has grabado? Sí, creo que sí creo que sí, vamos pero no sé que no lo has grabado ¡Como apartemos, eh! ¡De junio! Lo hago para que quede el vídeo, eh ¡Ya, ya, ya! ¡Va! ¡Ven, arreando! ¡Ah! ¡Que me engancho yo! ¡Para! ¡Venga, trupe! ¡Este no es nuestro! ¡Este no es nuestro! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy grabando. ¡Va! ¡Avanzan, tío! Colocan soños en un pispás. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!